hola cómo estás mira te voy a presentar así muy breve una simbra como puedes ver ellos hicieron cuatro cachetes y los amarraron en cruz no sé qué van a instalar aquí pero tienen los pernos parece una lámpara o una luminaria o una cámara de seguridad lo cual estaría genial estás muy cerca del metro un hospital general troncoso de la línea 5 y este es el eje 3 todo derecho vas a encontrar la estación coyulla de la línea 8 del metro y del metro justamente la línea 5 observas una unidad del metro bus acercándose en dirección a san lazaro yo de los remedios gracias por estar en la calle está la cámara